Cajas Pero es que quiero, a ver si A ver cajas El fondo, a ver Fondo 1 Fondo 2, fondo 3, fondo 4, el 5, el 6 El 7, 8 9, 10 7 12 13, 14 15 16, 17, 18 19 19 19 19 19 20 19 19 20 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 21 21 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 21 21 23 27 28 Vale Ah, mierda, el Wiesel está ahí Bueno, me lo cargo rápidamente No, no, no corre Wiesel, no corre, por favor Vale, a la siguiente cae Vamos, entramos, hombre, yo soy eso Nooo, fastidies ¿Dónde está el Wiesel? Ah, ahí está el Wiesel Wiengul, Wiengul, Wiengul Voy a por Wiengul, creo yo El Wiengul sale ahí en el agua Voy a, voy, mierda Acabar Mordisco Uff, vale, ya está Vale Vale Al 7, vale, al 7, vale, dos evoluciones Pues la vejiga natatoria alrededor del cuello le permite flotar en el agua con la cabeza fuera para avisar esas subcesas Dos Dos ¿No hay evolución? A ver si se pasa un Wiengul, chaval Es una subcambio Es una subcambio A ver si se pasa un poco Hay Wiengul, Wiengul, Wiengul Se tiene una subcambio joder, tarda un poco en salir el pokémon de la pokebola a ver si ir con los aida, sube tío, quiero ver alguna evolución ya, podria usar el eléctric si, voy a usar el eléctrico para no abusar de este madre mía el saida ese si alguien sabe como mover los sitios, los movimientos del sitio por ejemplo al 7 chaval paralízate paralízate, ya te puedes paralizar confusión que me cuentas el ultimo impacto digle al 9, osea perdón, copia al 9 arga? si arga y impactura no? vale mía, aqui para evolucionar esto es para evolucionar, subir de nivel es que puedes alejar y acercar la cámara aca goti tío, goti goti, esto es goti eh? impactura no eh? venga, de golpe ponemos de 2 ah mira paralizado bien vale paralizado pero el impacto ya no le cae el scatterbook cuando volucionan el scatterbook podia volucionar a vivillon mira era 2 era 1 vivillon? es es scatterbook la ultima es vivillon y hay algo por el medio en serio el medio gile al 8 gile aprendido y presionado vente que te voy a destruir Ah, que le damos la opción. Impact Trueno. Ah, mira, 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 pum. Impact Trueno. Ah, pistola buena. Uff, bueno. Eso nada, porque esta polarizado. Le quito la mitad de vida. Una trichete. Nueve. Vámonos de aquí. Me gustaría curar, eh. Ah, mierda. No, no, no puedo... Ah, se me ha olvidado el Winkle, eh. Aumenta muchas veces al cambiar. Ah, este. El Wizzel. Y la Tarantula. Oye, vamos a combatir. Eso, eh. Tengo un flecho. Mordisco. Pico. Y no te lo cargues. Picotazo. Bueno, no pasa nada, pero como voy con un buen nivel, lo puedo resistir. Puedo irme al centro Pokémon. Está en el aire y luego cae. Viven en entornos rurales como urbanos. Ah, tanto rurales como urbanos. Sus disputas territoriales con los Squabili. Y... Perdón. Han causado auténticos estragos en las ciudades. Vale, o sea. Si quieres combatir con tantos rurales como yo, tan solo tienes que hablarnos. ¿En serio? ¿Ya no nos detecta? O sea, ya no sale... ¡Guille! Ah, coño. ¿A quién sacas? Sí. Y hay un Wizzle por ahí salvaje. A ver cuánto me quitan. Me baja el ataque especial. Y se acabó. Vale. Eso de tener que hablar con los entrenadores está bien y mal. Está bien porque a veces llegabas con los Pokémon débiles. Pero eso de tener que hablar cuando es más fácil que te detecte. Polvo de neno, sí. Que... 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 Látigo, ¿no? Y me quiero aprender el parodestrador y somnífero, ¿no? Solver... Seguro... Placaje. Somnífero, pues... Que no sé. Polvo de neno... Eh... Polvo de neno... Que no me ha dado. Es jovenquilla perdida, ¿no? Ven. Ah, mira. Sí que soy fuerte. Supongo. Ha ganado... 220. Un segundo. Aquí hay algo, eh. Vale. Vaya Tania. Mierda. No hay instalación. Mierda, no lo he visto, tío. No lo he visto. 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 32. Tío. Joder... Al Atalanto le falta un nivel, eh. Al Atalanto le falta un nivel, eh. Va un mi hecho. Hoppits. Eh, una Pokeball. Viene bien. Vale. Ah, no, tío. No. Hay que... Bueno, a qué nivel estas... Joder. Puchas, siete. Espera. Ni lo voy a intentar. Ahí hay otro. Pokeball. Vale. Otra Pokeball. Hostia, había visto una hoja. Es un Ralts. Si es hembra, es Gardevoir. Si es macho, es Galate. Tu eres... Calco de espesura. O sea, eso es rastreo, eh. Entiendo. Uno es por esta del otro. Vale. Vale. Vale, ahora sí. ¿Por qué estoy petar de tanto? ¿Por qué petar de tanto? Cuando es verde. Espirituos. Vale. Eh... Datos. Eh... Capta muy bien lo que sienten las personas y los Pokémon. Cuando nota cierta hostilidad, se esconde. Vale. Estoy capturando todo lo que viene siendo... Vale. No. A lo mejor aquí tiene una nueva forma y por eso solo tiene una evolución disponible. Mira la Iglybuff. Vale. Pues lo atay, por. Son los centros Pokémon. Vale. Han ido al Bain por aquí. Entiendo que son los centros Pokémon. Wilfish... Esto es un centro Pokémon. Son establecimientos que ofrecen muchísimos servicios relacionados con los Pokémon. ¿Puedes explicarle cómo funciona, por favor? No, por favor. Te faltaría más. Venido al centro Pokémon. Puedes venir a vernos siempre que tus Pokémon necesiten descansar y reponer fuerzas. Y esa es la tienda, entiendo, ¿no? Al lado tiene la tienda Pokémon donde puedes adquirir diferentes productos como pociones para capturar Pokémon. Si un día andas al corto de efectivo, también hacemos puntos de liga como forma de pago. Aceptamos puntos de liga como forma de pago. Cada punto de liga equivale a una poque de oro o poque de pesera. Esto de aquí es una máquina técnica. Estos terminales permiten fabricar máquinas técnicas, también llamadas MT, con las que enseñar monitos a los Pokémon. Pero primero deberás reunir diversos materiales que dejan caer los Pokémon y pagar una módica cantidad de puntos de liga. Para fabricar MT para pagar en las tiendas, si es que los puntos de liga son hiper muy útiles. Tengo la cuenta rehusada, así que te voy a transferir un cuanto, ¿vale? Otro me va a bajar 5.000, ¿eh? Los veo poco, ¿eh? Y tengo algunos materiales que tengo para dar y para agregar muchos materiales. Mega perfecto, ¿no? Por cierto, también está el círculo de unión con el que puedes conectarte con otros entrenadores para que te acompañe en la aventura. El centro Pokémon está rápido de disposición siempre que te encuentres en apuros. Gracias por estar siempre al primer del cañón. Ya has oído, si te encuentras en apuros, vas a buscar un centro Pokémon cuando antes, que no se te olvide, ¿vale? Esto cae en el sand fijo. Cuando te sientas más cómodo con tus Pokémon puedes empezar a pedirle el favorcillo. Basta con pulsar el botón R para enviar un Pokémon a explorar. El Pokémon que camine junto a ti puede recoger el objeto del suelo, luchar contra otros Pokémon, solo tienes que pedirse. R para enviar un Pokémon a la cabeza de tu equipo, el que combata contra un Pokémon que haya cerca o recoja objetos. No puedes enviar a un Pokémon a realizar alguna acción si cuenta con pocos PS, ya que estará muy débil si usa función. Los combates iniciados o enviados a un Pokémon se denominan combates libres. En estos no hace falta que le digas a tu Pokémon lo que tiene que hacer mientras lucha por su cuenta. Tú puedes seguir de... ¡Ojo, eh! El resultado de un combate libre se decide teniendo en cuenta el tipo, la fuerza de refugio, así que piensa bien cuál enviar a uno de estos combates. Venga, esto. Recúrame. ¡Ojo! Espérate. Había... Había varias opciones. Hostia, qué chulo, ¿no? Había varias opciones. A ver. ¿Sabes qué? Si en algún momento no sabes dónde ir, pásate por un centro Pokémon. Vamos a pedir consejo. De esta forma te recomendarán destinos cercanos y quedará cercano entonces más roto. Ah, entonces... Entonces era, ¿no? Pedir consejo. Quiero registrarme. Quiero registrarme. Quiero registrarme. Fecha que registrarme. Vale, vale. Así, vale. El mes del nacimiento. El mes... El mes 10. Y el 0, 5. ¿El 5 del 10? Sí. Ya volví en otro momento. Visita la... Me gustaría comprar... A ver si tenemos... ¿Puedo fabricar? ¿Puedo fabricar? Vale. Esto... 3. Yo voy a aprender todas las MT que pueda. Ah, mira. F... Baja. Después del cautivador. Ah, sí. Hum. A ver. A ver. De esta te... Por menos una, tío. Oh, el Lucario, chaval. Margar materiales. Del RALT. Y esa señora, pues... Ojo, eh. Lo vamos a dejar ya mismo, ¿vale? Que vol... Vale. Estoy aquí de vuelta, ¿no? Estoy aquí. Estoy aquí de vuelta. Vale, pues... Pues lo vamos a... Lo... Lo... Vamos a coger esto que es... ¿Vale? Lo... Lo guardamos aquí. Eh. Confechender. Yo lo... Yo lo voy a atrapar, ¿eh? Hostia. Al 23. Amago. Oh. No, fuera, 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 fuera. Vale. Voy a... Voy a ir a curar. Y voy a por... A por eso. Que... Vale. Lo podemos dejar tanto en el centro Pokémon como... Allí. Y... Lo dejamos, ¿vale? Que la presión es inestable. De hecho, se ha ido. Vale. Pues... Nada. Espero que os haya gustado mucho. Utilizad la autorización por acceder a diferentes funciones. Lista de gestos. Cambiar aspecto. Abrir cámara. Comprar notificaciones. Eso ya ha hecho. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. Ah, mira. ¿Por qué portal? Opciones. ¿Esto qué es? Lo guardamos. Bien. Adiós. 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 Vale. Se ha guardado la partida. Ram. Esto... Eh.